¿Qué es la justicia argentina? ¿Puedo declarar a la presidenta o no? ¿O alguien saldrá a defender a quien ya no puede? En este caso Nisman. Vamos a hablarlo con mi invitado. Hola, bienvenido a mi primer invitado de esta noche, Julio Pio Matos, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de Argentina, en vivo desde Buenos Aires. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un placer que nos acompañe en un tema sumamente delicado y complejo, diría yo. ¿Cómo interpretan ustedes esta acusación? Porque finalmente lo es. O señalamiento, para no utilizar una palabra tan dura. Este señalamiento de que Nisman habría estado hurgando, trabajando un plan para generar un efecto político desestabilizador, más aún cuando Nisman ya no está en este plano terrenal para defenderse. Bueno, yo lo he dicho durante el día de hoy, cuando fui consultado por esto, me parece una bajeza atacar a quien no puede defenderse, ¿no? Me parece que el gobierno, en lugar de aportar para el esclarecimiento de los hechos, que es lo que reclama la casi totalidad del pueblo argentino, desde que se produjo la denuncia, aún antes de la muerte, lo único que ha hecho fue embarrar la cancha. Y está solicitada dándole carácter de desestabilizador. El gobierno lo viene haciendo repetidas veces sobre cualquier crítica o sobre cualquier gesto que venga del Poder Judicial o que venga de cualquier sector opositor, acusándolo de desestabilización. Pero puntualmente, como decía el informe que antecedió al comienzo de esta entrevista, se van sucediendo hechos que son graves. Por ejemplo, desde la página del Ministerio de Justicia se informaba de como del 1.73 en la sangre del fiscal trágicamente muerto y cuando ya han salido desmentidas, esperamos una desmentida oficial de la fiscalía que interviene ese 1.73 no estaba en la sangre, por litro de sangre, sino estaba en el estómago, lo que equivaldría a una cantidad ínfimamente pequeña y desvirtuando esa justificación donde tratan de llevar la cuestión a un tema de suicidio que por lo que se está viendo cada vez está más lejos, por lo menos en el sentir del conjunto de los argentinos, pero también en su momento lo dijo la Presidenta y lo dice la familia del fiscal, que no creen en un suicidio, sino que se está tratando de un homicidio. Así que es un tema que todavía sigue conmoviendo a la sociedad argentina porque es la vuelta de la violencia política que no existen antecedentes de la muerte de esta forma de un fiscal federal de la Nación que precisamente había denunciado a la Presidenta, al Canciller y a otros integrantes del Gobierno Nacional. Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de Argentina en vivo desde Buenos Aires y aquí el señalamiento de que se presume pudieran estar haciendo esta campaña por recalificarla de alguna forma como campaña en contra de la imagen del fiscal Nismal para recuperar imagen la Presidenta Cristina Fernández, pero a mí me parecería completamente contradictorio y lógico y equivocado tratar de recuperar terreno con, primero, la presunta teoría de una relación homosexual, después del consumo de alcohol para cometer un suicidio, en fin, todo esto que se ha planteado. ¿Usted cree que llegarían a cometer un error de ese tamaño? Porque de ningún lado creo que se pueda recuperar imagen cuando se atribuye en estas cosas a alguien que ha fallecido en extrañas circunstancias. Sí, sí, uno cree que no, por eso yo dije que se trataba de un acto de bajeza moral, ¿no? Realmente es descalificar al emisario. Pero quiero aclarar bien algunas cuestiones que hacen a la causa. Esto es una denuncia por el cubrimiento respecto al atentado al AMI, el atentado terrorista más tremendo que sufrirá en la Argentina que hace el fiscal Nisman, a partir de un memorándum de entendimiento que firmó el gobierno argentino con el gobierno de la República Islámica de Irán, que no se perfeccionó porque jamás fue, el Congreso argentino lo ratificó, pero jamás lo ratificó. No vio la luz. El Congreso de la República. Claro, nunca vio la luz. No vio la luz porque Irán nunca lo ratificó. A partir de eso, ese memorándum viola la constitución argentina porque es un verdadero mamarracho jurídico, decimos en Argentina, porque viola toda la legislación y el principio de división de poderes y la cohesión de la justicia. Por eso fue declarado en primera y segunda instancia inconstitucional por la justicia argentina. Pero el juez que está interviniendo, hubo un fiscal, el que hoy apeló, como decían ustedes, es que después de la muerte de Neiman vio que la denuncia era factible e imputó a la Presidenta y pidió que se investigara, pidió 40 medidas de prueba y el juez interviniente a nuestro juicio tendría que haberse excusado el doctor Rafecas porque el doctor Rafecas hace dos años que está denunciado por el propio Gobierno Nacional en una causa de corrupción contra el Vicepresidente de la Nación que en principio estaba en el juzgado del doctor Rafecas por dejar de ayudar en la causa a la situación procesal del Vicepresidente de la Nación al autorizar un allanamiento a su domicilio. Entonces, en esa situación no puede entenderse que este juez tenga la libertad para... la libertad de criterio para poder dictaminar con conciencia respecto a esta causa porque hay una presión clara de una denuncia que sigue abierta en el Consejo de la Magistratura de la Nación precisamente hecha por el propio Gobierno Nacional que en este caso la Presidenta está imputada en esta denuncia. Otra de las cosas bueno, ahora la Cámara de Apelaciones va a tener que decidir sobre sobre la apelación que hace el fiscal lo que sorprende lo rápido que el juez Rafecas desestimó la denuncia sin hacer lugar a ninguna de las 40 medidas de prueba que había pedido el fiscal interviniente el fiscal federal el doctor Polichita. Uno no puede anticipar que el delito exista pero dada la trascendencia y que se origina en la denuncia de un fiscal que termina muerto nosotros entendemos que el juez de no estar presionado por esa situación de su estado de denunciado por el propio Gobierno tenía que haberse tomado el tiempo y habilitar algunas pruebas pedidas por el fiscal antes de decidir sobre la aceptación o la desestimación del requerimiento hecho por el fiscal fue demasiado apresurada la medida y además con algunos temas cegados que dieron pie a que los tomara el Gobierno en la solicitada como por ejemplo decir que el fiscal había cambiado el fiscal muerto el doctor Nisman había cambiado de parecer porque encontraron una documentación que una funcionaria que trabajaba con el fiscal Nisman entregó al juez actuante de la causa y esa esa denuncia hablaba de otra perspectiva pero la funcionaria al entregar esa denuncia le aclaró que el propio fiscal Nisman la había desestimado porque le había comentado que habían cambiado las circunstancias y tenían nuevos elementos para no ser tenidos en cuenta esta parte de los dichos que figuran en la causa de la funcionaria no fueron reproducidos por el juez interviniente lo que da una visión sesgada y permite al Gobierno mostrar esa imagen de un fiscal que de un día para el otro cambió de parecer también tratando de justificar que operaba no con una vocación de justicia sino impulsado por otros intereses bueno si no si no es así al menos esa es la la intención y el enfoque que se le está dando a la presentación precisamente de todas estas pruebas y nuevas evidencias que surgen como ya nos lo estaba explicando el señor Julio Piumato va a haber que esperar a ver qué ocurre con la apelación vamos a ver qué pasa también con pues las declaraciones que pueden seguir viniendo por parte de la Casa Rosada o en este caso de gobierno la Presidenta Cristina Fernández así que yo me despido temporalmente de usted don Julio Piumato pero le pediría que estuviéramos en comunicación porque es un tema que va para mucho rato todavía el Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación de Argentina desde Buenos Aires le agradezco su tiempo y estamos en comunicación de nueva cuenta en una próxima ocasión para profundizar un poco más muchas gracias perfecto gracias a usted Fernando y buenas noches y a disposición de ustedes buenas noches es usted muy amable gracias gracias a usted gracias a usted